Ya expresa alarma el Departamento de Salud después de registrar este mes de junio con el 840 casos de Human Immune Deficiency Virus o HIV en el entero país. En los records del DOH, este ya es el de bien alto número de casos ya puede registrar desde el año 19.084. En la ciudad de Zamboanga, desde el enero hasta junio este año, ya en Cancena 44 el caso de HIV, donde tres del maga paciente ya murió. Na 44 caso de HIV este año, 12 aquí ya registrar na mes de junio. A según con el HIV-AIDS coordinator del DOH-9, Claire Jose, mayoria afecta'o amo maga hombre o aquellos maga MSM. Pero el cosa más takaw sa alarma na DOH, amo el ta subinumero de maga priñada mujeres tachene caso de HIV. Notisable ara is tachene HIV cases among pregnant women. So si Miratuno, if you come to analyze, alto among males, bajo in females, kasi el na males tachene sila mga bisexual. Before, tabla sila, it's only male-to-male sex contact. Once tachene contact el bata na blood, pati through breast milk. Fuera na maga priñada mujeres, este lang año chene once caso de HIV, el ya puede identifique el DOH entre maga blood units na siudad. En este situación, ta adverti el DOH con el Zamboanga City Medical Center y Red Cross Zamboanga City Chapter para hace más destricto LDL screening con maga blood donors. Asegura según el calidad del maga sangre, tas alidez del maga donors, siendo salud y vida del otro paciente el queda na peligro. With regards to 11 cases found HIV positive among blood units tested, LDL amun lang gata sa analyzation is, dapat man screen gata kita embrenamente kung nadiat ng blood donors. Meaning, hindi lang basta man test L-blood, pero it all starts with interviewing the blood donors. If we get blood donors, it's not about quantity, it's about the quality of blood donors that we get. Kasi si more lang kita na quantity, queda lang sowa-sowa LDL assessment of the blood donor. Pero we're lucky kay LDL, those facilities aqui, el Red Cross Zamboanga Chapter and also the Zamboanga City Medical Center, LDL ang mga machines are very sensitive. Pero we can never tell, no? Kasi no hay mangayod 100% surety, no? Nga, pwede gata kita man test todo. Namasta subi caso de HIV na ciudad, ta comenda el DOH na esferso del City Health Office para el continuando surveillance. Ta anda tambien según el Oficina de Salud na maga barangay para kundu si HIV test. Pueran na DOH y City Health Office, tali tambien según el cuantos grupo del LGBT como el mujer quien ta ayuda na kampanya contra HIV e AIDS. Crystal Almonia, Dateline, Zamboanga.